Tenemos la mala noticia de que nuestra compañera Micaela finalmente ha fallecido a sus 27 años de edad, ha perdido su vida en consecuencia de un acto de violencia machista que es algo que nosotros venimos militando y venimos poniendo en debate cuál es el cuidado y cuál es la política pública que está presente y que está activa para no solamente las mujeres sino para las mujeres trans, para las compañeras travestis para las compañeras transexuales y esto es algo que no solamente pasa por supuesto en nuestra provincia sino también nosotros desde nuestros compañeros de Libres y Diversos han presentado un registro nacional de ataques y crímenes de odio hacia la comunidad LGTBIQ y a nivel país justamente hemos tenido un número de 104 ataques de odio en el país que tienen que ver con esto, con cuál invisibilizado está el poder que nuestras compañeras trans tengan una vida tranquila, puedan vivir libres. Este registro nacional de ataques y crímenes de odio hacia la comunidad LGTBIQ que lo hemos presentado junto con nuestros compañeros de Libres y Diversos nos habla de que ha habido también 99 trans y travestis sociales que básicamente los travestis sociales es el conjunto de exclusiones que se le da a esta comunidad travesti trans es la exclusión de nuestros hogares, es la dificultad que tienen para poder acceder al sistema de salud de educación, de trabajo, entre otras cosas y que eso por supuesto le lleva a una precariedad en su bienestar y a la reducción de expectativa de vida. Incluso sabemos que nuestros compañeros trans tienen una expectativa de vida de 35 a 40 años y Micaela ni siquiera ha podido llegar hasta esa expectativa de vida ha fallecido a los 27 años con la mitad de su cuerpo quemado por haber atravesado, por haber vivido una situación de violencia de género y es algo que nosotros nos preguntamos hasta cuándo va a suceder esto hasta cuándo no van a atravesar estas situaciones de violencia en estos ámbitos cotidianos que tienen nuestras compañeras trans porque si nosotras sufrimos una vulneración por el solo y simple hecho de ser mujeres nuestras compañeras trans por ser trans es aún el doble gracias i a a